buenos días bienvenidos a mi canal mitvpr hoy le estamos hablando sobre un tema muy importante y es bien importante que ustedes sepan esto porque hoy acabo de volver a captar la información que es de beneficio para todos ustedes y es que desde el 27 de enero no recuerdo si fue el 22 de enero 27 de enero por ahí en el 2022 ya se supone que no estén cobrando la tablilla de los concesionarios en otras palabras en los dealers de carro así que no se supone que esté comprando la tablilla porque es completamente ilegal y como es completamente ilegal usted no va a pagar ni un centavo por la tablilla cuando compre un cajón nuevo en puerto rico no se le olvide eso usted tiene que estar bien claro en eso porque esa es la comisión del gerente y del vendedor que estuvo con usted así que no pague más por la tablilla ya esa decisión es firme y final del tribunal supremo de puerto rico por lo que lo que pasa es que muchos se le olvida y el dealer por debajo le sigue cobrando a las personas que ellos entiendan que la mujer pueden coger de ustedes saben de qué verdad así que no paguen más por la tablilla porque es ilegal usted compra su carro y se va sin pagar la tablilla y ya no esté pagando por tablillas si un dealer le cobra la tablilla lárgase para el carajo de ahí inmediatamente porque si no lo va a partir por el medio así que no lo piense mucho si le cobra tablilla se va pero si no se la cobra y le hacen un buen precio por supuesto entonces se queda así que nada para que no se olvide ese detalle por favor es muy importante a la hora de conseguir un carro hasta la próxima en mi tv pr bye